Tertulia de la Abadía con cierres metálicos, en Riestra cada miércoles en la Hora Roja Blanca y hoy más que nunca contentos porque hoy les toca, habitualmente nuestros tertulianos en los miércoles como estamos entre semana no tienen ni reciente el partido que pasó ni el que va a venir pero hoy lo tienen fresquísimo, el encuentro de ayer, esa victoria, ese partidazo del Sporting frente al Rayo y yo creo que se nota en la cara de todos nosotros la alegría y lo contentos que estamos lo pueden ver los telespectadores del canal de YouTube Conexión Sporting y por supuesto los de la radio de la Hora Roja Blanca Oscar Carcedo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Estás contento, ¿eh? Se te ve Bien, bien, bien Como pano, ¿verdad? A mí se me hizo el partido un poco largo, ¿eh? No pasamos serios apuros, pero yo veía al equipo cansado y de esto que dices tú, bueno, ¿aguantaremos o no aguantaremos? Y bueno, afortunadamente el equipo resistió bien, pero desde luego ayer es una de las victorias que dan prestigio que dan prestigio y un golpe encima de la mesa Muy grande el golpe y mucho prestigio Alejandro de Lera, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Pues bien, aquí estamos, muy contentos como todo, ¿sí? Ya te veo, ¿qué tal? ¿En la huerta? ¿Dónde estás recogiendo los frutos, el trabajo duro de tu huerta? En la huerta, estoy sembrando algo y ahora voy a recoger Bueno, muy bien, como tiene que ser, hay que sembrar para luego recoger Eso es, oye, como estamos haciendo el Sporting Estamos sembrando para luego recoger, no sé si a medio o largo plazo o a corto plazo Pero recogeré, recogeremos seguro Ayer lo que recogió fue tres puntazos, tres superpuntos en Vallecas ¿Eh, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel Menéndez Buenas, Juan, pues sí, la verdad que muy buena cosecha la que sacamos de Vallecas Yo era de los, no pesimistas, sino, bueno, yo me tengo que decir realista De pensar que un punto ayer en Vallecas era muy buena, muy buena cesta que traerse Pero bueno, era un rival directo, se jugó un muy buen partido Tuvimos suerte con... no, suerte No sé, no lo llamaría suerte, pero bueno Marcamos pronto y nos cerramos muy bien Y sobre todo supimos sufrir en los momentos que se sufrió Y supimos también no sufrir Porque sinceramente el rayo, salvo momentos muy buenos De presión, la parada de Mariño Encima es que no es solo los puntos que te da El rival directo, sino la forma en que se ganó Sin decir Lo más justo del empate Realmente fue una victoria trabajada y defendida Sí, porque el Sporting Lo pasó mal, Oscar, diez minutos Después de meter el gol, el remate aquel a Larguero La de Mariño, unos sustos Lógicamente el rayo tiene equipo, tiene plantilla Tiene calidad y va perdiendo en casa Te va a encerrar un momento Pero solo fueron esos diez, quince minutos Luego el Sporting, la segunda parte Yo creo que teníamos más miedo nosotros Que lo que estaba pasando realmente Que no hubo tantas llegadas Ni tanto agobio del rayo, ¿no? Sí, no, es que yo creo que en realidad Donde corrimos cierto peligro fue en la primera parte Que llegó el gol en ese zapatazo de Pedro Pero bueno, había sido un partido igualado Y el rayo tuvo varias Y la de Óscar Valentín fue tremendamente clara Ahí tuvimos una suerte tremenda Que le haya echado por encima del larguero El remate de cabeza que le quedó franco ahí Y bueno, una vez que libramos esas A partir del descanso el Sporting Salió muy bien Salió muy bien, muy concentrado Sin muchos apuros Pero lo que te decía antes en la introducción Yo sí que vi que el equipo En un momento dado Aunque no veía que nos generasen problemas serios Vi que estábamos fundidos Y que sin Grajera, sin Campuzano Sin Yuka, sin Manu Nos faltaban piernas Nos faltaba gente Entonces dices, bueno Por un momento llegué a pensar Que Bertín podía tener unos minutos arriba Porque claro, si no lo utilizas de refresco El día que no tienes a Yuka El día que no tienes a Manu El día que no tienes a Campuzano ¿Cuándo va a tener unos minutos el chaval? Que es de las pocas cosas Que hombre, desde luego que ha llegado Más cosas que nosotros En los entrenamientos Pero yo creo que Bertín Con lo que hizo en el primer equipo El par de partidos que jugó Y con la trayectoria en el B Algo más de bola sí que se merecería Y yo pensé que ayer Nos iba a servir un poco Para sacar piernas frescas Ahí a última hora Revolver un poco Y ni siquiera Ni siquiera le dio minutos en un partido así Que es una cosa que sorprende Pero bueno Él sabrá por qué lo hace Desde fuera a mí me sorprende Igual si tenemos la plantilla al completo No me sorprende tanto Pero teniendo las bajas Que teníamos ayer Yo ayer eché en falta Eso Un refresco ahí arriba Que nos diera un poco más de brío Pero bueno Quitando eso Que dudaba si el físico Nos llegaría hasta el final Yo el equipo lo veo Súper bien Organizado Comprometido Luego ves que El equipo es una piña De verdad Veis la reacción al final Cuando el árbitro quita al final Cómo se celebra esa victoria Y cómo celebran todos Los que están jugando Los que no están jugando tanto Los que tuvieron minutos ayer Porque faltaban otros Y esto me da muy buena vibración O sea Yo veo el equipo tan metido Y tan piña Que me da la sensación De que esto tiene que salir bien Sí o sí Pues sí La verdad que Es lo que decía David Gallego Miguel Le decía Es que estoy muy orgulloso De los que no juegan habitualmente Que cada día que salen Están más enchufados Que los titulares Que nadie se desanima Que no hay una mala cara Que si salen 30 segundos salen Y lo dan todo Que entrenan a diario Que se salen Ponía el ejemplo de Pablo Pérez El partidazo que hizo Pablo Pérez También Cristian Salvador Cuando tuvo que entrar Que parece que No se nota Que no está jugando Y la verdad que De hecho lo hablábamos Creo que De cara al partido anterior La forma de cubrir las bajas Yo decía que Para suplir a Javi Fuego Una opción era Precisamente sacar a Cristian Porque realmente La impresión que da Cristian Las veces que ha entrado Esta temporada No es de un jugador Que casi no ha entrado En un juego Si comparamos Con los titulares habituales El ejemplo también podría ser Pues Bessabor Jalópez Salir ahí En el minuto 90 No recuerdo exactamente El minuto Pero vamos Para finalizar el partido Y salía Con la mejor predisposición Aunque quedasen Uno, dos, tres minutos De partido Realmente Yo creo que Gallego Partiendo de una plantilla En un principio Con una apelativa muy corta Ha ido consiguiendo Enganchar a la gente Y Y meterlas a todos En una dinámica Que Lo que dices Cualquier jugador En cualquier momento Puede Llevar el peso del equipo Ayer también hay que Como bien dices Reconocer El partido Los 90 minutos De Pablo Pérez No tan brillantes Como los de Ponferrada Que si gol Que si provocar el penalti Pero un partido Muy completo Muy serio La verdad que hay que Reconocérselo Entonces Una plantilla Que se presumía corta O parecía más corta De lo que quizás es Y está sabiendo Sacarle un rendimiento Espectacular No, Pablo no metió gol Pero sacó el gol De debajo de la raya Que casi por centímetros No entra Que es como si hubiera Metido un gol O sea al final Fue tan importante El de Ponferrada Como sacar ese balón De debajo Y luego en las que tuvo Juan Que estuvo en todas Estuvo La cantidad de balones Que se llevó por arriba Lo que peleó Hay veces que incluso Tuvo detalles de veteranía Porque es verdad Que tuvo varios golpes Que anduvo por el suelo Alguno Que veis que es real Y otro que no sabe Si es por arañar minutos Porque el hombre Estaba tan muerto Físicamente Que necesitaba Lo dijo Que estaba muerto Que llegó al 90 Pero aún así Todavía tiraba Desmarques Habría espacios Presionaba Yo creo que sigue Todavía corriendo En el campo de Vallecas Miguel Mira a ver Tú que estás ahí cerca Por Madrid Mira a ver Si sigue todavía Por ahí Pablo Pérez Corriendo O robando balones Porque la verdad Que increíble Tremendo El esfuerzo Del Gijones Fue el día de los Pablos Porque Pablo El lateral Hice un partido Que hay que recordar Que es un crío Que es su primer año En la primera plantilla Aunque tenga fecha del filial Y ya tira faltas Ojo Y tiene ya galones Que tira faltas Y todo Sí Y cómo la tiró Sí Y cómo la tiró Y por un lado Viacote volver Otro lateral Zurdo Que nos tira faltas Entonces La pinta Es estupenda Porque es que No es que te dé buena pinta Un jugador o dos Es que te dan Muy buena pinta Prácticamente Es que entra Salvador Y súper bien Pablo Pérez Y se mata Y dices Coño Pablín Qué bien En sus mejores momentos Entra Pelayo De lateral derecho El día de Albacete Y dices Coño Casi jugó mejor Que Guille Y que Bogdan Entra ahora Bogdan Y le quita el sitio A Guille Que estaba Que se salía Que ahora mismo El titular es Bogdan A ver Saúl con Pablo Que decide otra vez El entrenador Es que Todo el que sale Parece que aprovecha Su oportunidad Jandro ¿Tú a quién destacas? Bueno Mira Quería apuntar Tres cosines Que no apuntamos Todavía la tertulia Juan Me da igual Lo que preguntes Que yo voy a lo mío Tengo mis cosas Sí hombre Es que como intervino Al principio No comenté nada Del partido Pero luego te digo Aquí un destaco Creo que el Sporting Lo primero que hace Es salir muy bien Al partido El Sporting Sal dominando Mandando Y manda un recado Muy importante Al Rayo Hasta el gol De Pedro Díaz Estaban pasando Muchas más cosas En el área del Rayo Con el nuestro Consecuencia de eso Pues bueno Pues llega el primer gol Y a partir de ahí En esos minutos Que hablamos Que el Rayo Nos aprieta Cometimos varios errores Que no comentamos Hasta ahora A Boda Le pillaron Un par de veces La espalda Lo doblaron Dos contra uno Y Gallego Cambia de banda Y Tor Por Cummich Ha hecho una mano A Bogdan A partir de ahí El equipo mejora Un poquitín Y la ocasión Famosa Que sacan Y que pegan En el Arguero No viene una acción Buena de ellos Viene una pérdida De balón nuestra En el campo Muy tonta Y creo recordar Que esa Y el balón Que se come Mariño En un balón parado Son los únicos Dos que tienen Y ya no Tenemos más Luego como hablamos En la segunda parte Ya no hay que Que no concedamos Ninguna sola ocasión Es que no concedemos Ni acercamientos peligrosos Al área Porque si no concedes Ocasiones al rival Pero están rondando El área Continuamente Con centros laterales Con balones parados Con rechaces Si te están rondando Puede llegar el gol Pero llega Esos tres bloques Esos tres bloques Que habla David Gallego El alto El medio Y el bajo Pues el medio Y el alto Lo trabajamos muy bien Ayer Y mantuvimos al rayo Muy lejos del área Y luego Cuando sobrepasaban Esas líneas Y se acercaban un poquitín Y teníamos que defender Cerca de nuestro área Pues los laterales Estuvieron muy solventes Y los centros laterales Los defendemos muy bien Porque tenemos Unos centrales Que Y ahora voy a lo que tú Me preguntes A quien destaco Los centrales Creo que están A un nivel Espectacular Tanto Marvaliente Como Aben Están a un nivel Espectacular Defíneme los balones aéreos Y eso Jandro Jandro perdona Y eso que ayer Valiente y Olevi Tuvo un par de fallos Una salida de balón Que vendió Creo que a Javi Fuego Rodeado de tres Sí Con el banderín ¿No? Sí No Sacaba la pelota Y creo que fue No sé si Pedro o Marc O Javi Fuego Se la dejó Digo ¿Dónde vas? Y se la robaron Y fue peligrosísimo Tuvo otro también Cruce el led Ayer en Marvaliente No lo vi Su mejor día Pero luego es verdad Pues eso sí Quería destacar Los dos centrales El bloque Y lógicamente El trabajo de Pablo Yo siempre con Pablo Tengo un problema Que creo que Como futbolísticamente Es que no se puede No se puede reprochar Nada a Pablo Pérez Absolutamente nada Y los partidos Fuera de casa Como fue el de Ponferrada Como fue el de ayer Pues hace un trabajo Espectacular para el equipo Le va más Le cuesta más en casa Cuando tenemos que llevar La manija Porque técnicamente No hay demasiado Demasiado Bueno Y entonces Como se vio el día Del Corcón Cuando tenemos que llevar La manija Y necesitamos Algo más futbolísticamente Le cuesta Pero fuera de casa Hace un trabajo increíble Como dice Óscar Estuvo un todo desde ayer Y encima Pues lo coronó Sacando aquel balón Bajo la línea Con Ferrada Espectacular No se puede hablar Nada de Pablo Y también quiere destacar A Pablo García También Como Óscar No es fácil No era fácil Sustituir a Saúl Después de tanto tiempo Que lleva Pablo Inactivo Y no se notó Nada de la actividad Lógicamente No atacó mucho ayer Porque no pisamos Mucho el campo rival Pero estuvo muy sobrio Y a un muy Muy buen nivel Me sorprende Que no mencionéis Nadie a Pedro Con el pedrazo Que metió Ya Bueno Es que como eso Concedimos todos Y ya estamos Muy de acuerdo Lo destacamos Exigimos un poco más Que esté bien Que ya sabemos Todas las cualidades Que tiene Lo que puede dar Lo que puede aportar Lo que puede crecer Como futbolista Que tanto él Como Grajera Como Nacho Como Manu Están creciendo Todos mucho Al lado de Javi Fuego La labor de Javi Fuego En ese sentido Está siendo espectacular Oye Nacho Nacho es otro de los nombres Juan Que no venía jugando Que parece que está cogiendo Contribuidad En los últimos partidos También sí Y que es de los que ya tiene Cierta clientela También en la grada Aunque normalmente Los palos Los palos se actualizan En Carmona Pablo Pérez Nacho también tiene Su parte de Público Que es una cosa Que a mí me Me extraña Quizá porque Lo de la renovación Yo creo que Cumplía 23 años Lleva ya tiempo En la dinámica Del primer equipo ¿Va a hacerse un hueco? Sí Digo que lo de la renovación Yo creo que Hay gente que no se lo perdona Todavía Esa cosita del verano De me quiero ir Que me garanticen minutos Que no sé qué Y al final Oye recula chaval Yo creo que hay gente Que quedó con la cosita Pero bueno Está dentro En plena dinámica Está siendo titular últimamente Está jugando bien Con llegada Quizá le falta Dar un pasito Para tener más protagonismo Para que el equipo Juegue más A su ritmo Pero bueno Bien, bien Yo creo que es otro Que también se ha recuperado Para la causa Pero está aportando Está aportando Está aportando Está cogiendo solidez Y yo te digo A mí me está gustando Lo que está aportando el equipo Es otro de esos nombres Que casi no contabas con él Porque venía contando Con muy pocos minutos Y que en los últimos partidos Se está reivindicando Lo de Pedro Es menos sorpresa Porque es que Quitando con que La época esta Después del COVID Y bueno La desgracia familiar Que tuvo Pues parecía que no terminaba De coger el fondo físico Yo lo vi hasta muy delgado A Pedro Después de todo el tema Del coronavirus Bueno Poco a poco Va volviendo A lo que nos tenía Acostumbrados Que es un jugador Ayer quizá no lo destacamos Tanto porque Aunque el gol fue De mega crack total Jugó medio tiempo Solo Y que probablemente El resto Yo no sé si se lesionaría No sé si sabéis En qué momento Fue la lesión O si lo pudisteis intuir Decía Gallego Que sintió dolor En la rodilla Claro Igual fue el zapatazo Que pegó Claro Pegando y así No lo descartes Que fuera del golpeo Sí, sí Eso es lo que yo creo Porque Un realazo Tan descomunal Y que Si os dais cuenta Salvador talentó Muy pronto A partir de ese momento Y yo creo que Probablemente Él empezó a sentir Molestias O no sentirse Todo bien A partir Del gol Y entonces Bueno Perdóname un momentín Oscar Al hilo de esa Hoy en YouTube El gol repetido De Pedro Precisamente Y después Cuando llega Campo propio Y se dispone A sacar De centro Paredme que se eche La mano a la rodilla O sea que posiblemente Ya venga de ahí A ver si fue por el montonín Celebrando el gol Toda la piña Al final A mí eso de guajedaba Es mucha miedo Que me ahogo No os pagáis encima Y es muy habitual En las celebraciones De los equipos Quién sabe El golpeo O cualquier acción Bueno Esperemos que no sea nada Que llegue a tiempo Al partido del domingo Por cierto A ver si se juega Al partido del domingo Mirandés lleva ya Dos aplazamientos Como no se recuperen Del brote Creo que son De 13 jugadores ¿No Miguel? O algo así Puede que Le darían la victoria Al Sporting Tengo entendido Eso es otra cosa Que tampoco está clara Porque No recuerdo exactamente El número de fichas mínimas Que tienen que tener Sé que son Si no me pongo 5 del primer equipo En estas circunstancias Con el brote De COVID Pero que bueno Que si vienen con 5 Del primer equipo Pues mejor para nosotros A ver si son Menos rival Pero realmente El tema De que se pueda aplazar O no Es algo que genera debate Por lo menos En los medios De comunicación Hay veces Que lo solicita La liga Lo solicita el equipo Si lo solicita La liga No cuenta No se No queda Hay veces Que no queda claro Cuando cuentan Esos dos partidos Que se pueden aplazar En segunda Y cuando sí Es una de las Lleva 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 dos aplazados El del Rayo Y el de hoy Que tiene que haber jugado Frente al Tenerife Si por este mismo motivo Se tuviera que aplazar El partido del Sporting Tengo entendido Que le darían la victoria Al Sporting 3-0 1-0 Pero vamos Los tres puntos Serían para No depende Es lo que Es lo que Es lo que Dice Miguel Depende de quien solicite El aplazamiento Un segundo Jandro Espera un segundito Dime Miguel Me he perdido Es que aquí está el tema Sí que me he perdido Parece ser que la norma También lo que contempla Es que lo que puede Cada equipo Es aplazar hasta dos partidos Dentro de los De las 32 Primeras jornadas Es decir Las diez últimas Están excluidas Diez o nueve No estoy seguro Pero bueno Que no nos afecta Pero que En algunos casos Puede ser la liga De Motu propio Quien lo aplace Y en esos casos En teoría no cuenta Y parece ser que O el del Rayo O el del Tenerife No estoy seguro tampoco Uno de los dos Sí que lo aplazó la liga De por sí Realmente el brote Del Miranda No aparece Puede ser que hayan sido Los dos Porque realmente Es que el brote No ocurrió quizás Lo mismo que con nuestro brote Que quedaba más o menos Claro desde un principio Que venía de quizás Actitudes No correctas De algunos jugadores Al ser Del Miranda Digamos Que haya podido ser Uno se puede contagiar En el supermercado A ir al comprar el pan Al tomar una caña En un sitio Cumpliendo todo Las normas aplicables Entonces al no haber Una circunstancia extraña Parece que ha sido La liga la que ha aplazado Algunos de los partidos Cuando no los dos Como apunta Jandro En ese caso Pues el Miranda Podría solicitar Al aplazamiento De este tercero Y sería legal Pero es mucho lío Y es poco claro La normativa Que ha sacado aquí Bueno pues a ver Lo que pasa Habrá que estar pendiente Estamos a miércoles Por la noche Queda jueves Viernes Sábado Y el partido Sería el domingo A las dos De la tarde Oye No me habláis Nada de otro jugador Que siempre hablamos Mucho De Euros El día del Alcorcón No callamos Que si no estaba Yuka No estaba Yuka Ahora sin Yuka Mira que partido Hice el equipo Ganamos Entró un gol Entró un golazo Y él con Montenegro De tres partidos Los tres de titular Marcó seis goles Su selección Él no ha mojado Yo creo que se los guarda Para el Sporting Jandro Jandro no nos oye Me parece Ah sí Ahora 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 Ah bueno ¿Creéis que no sabía A quién le habías preguntado Juan? Sí Bueno Son partidos diferentes Competiciones diferentes Unos nuevos compañeros Que tiene Yuka En Montenegro Y sí La verdad que no metió Ninguno Pero bueno Los meterá Tampoco Montenegro Bueno Tiene una selección Que debe llegar Mucho a puerta No lo sé La verdad que no lo oí Oye Metió en cuatro A Gibraltar Metió en cuatro A Gibraltar Y ahí estaba Yuka Y tal El hombre Yo creo que necesita Tres años Estar convocado Con Montenegro Para empezar A meter goles Eso te iba a decir yo Que a lo mejor Es un jugador De los que De los que Le cuesta Aclimatarse Y que tiene que pasar Su periodo Hasta que Hace el hábitat suyo Y puede Dar un rendimiento Y fijaros Por ejemplo Cracks como Messi Que nunca es el mismo En el Barça Que en la selección Entonces hay gente Que en su entorno habitual Da el mayor rendimiento Y lo sacas De ese hábitat Como pez Que le sacas Del agua Y no No funciona De la misma manera Y sobre echarlo De menos o no Daros cuenta Que es que Solo se echa De menos A la gente Que no está Cuando se pierde Exacto A eso iba yo Imagínate Imagínate No entra El surregazo De Pedro Y que volvemos A empatar También iríamos Desde que no tenemos Ayuca No tenemos gol No callaríamos Solo con que no hubiera Entrado El zapatazo de Pedro Ya estaríamos echando De falta En gol Porque claro Ahora no echamos En falta De tener un segundo En tercer gol Porque trajimos Los tres puntos Igual Entonces con uno Nos valió Pero si no llega Ese uno Y yo mira Apuestos a echar En falta Este año Algo Hecho en falta La aportación goleadora De gente de segunda línea Del centro del campo De gente de bandas Aitor, Manu Aitor, Manu Gaspar Pedro Nacho Gente que yo creo Que puede aportar De hecho Bueno Cristian Salvador Está jugando muy poco Pero es otro tío Con llegada Con fuerza Con remate de cabeza Creo que tenemos jugadores Que a nivel de De goles Tendrían que dar Algo más Lo que pasa que Bueno No se puede pedir todo Es que si no Claro Si estamos como estamos En las circunstancias Actuales Claro Es que si nos saliera todo Y la segunda línea Llevasen un montón de goles Y no sé qué Estábamos líderes destacados Y jugando a la final de Copa Claro, claro Si a final no se puede todo Como ayer Que también Bueno Pues ayer tuvimos Amariño Dubitativo Un par de jugadas Que salió un poco A destiempo Y tal Claro es que Si no fallasen nunca Pues no serían humanos Y seguramente No estarían en el Sporting O si están en el Sporting Pues el Sporting Estaría saliéndose De la tabla Es que es lógico Que se falle en algo Y como es lógico Que se falle en algo Lo importante es Acertar en la mayoría Y en la mayoría Este año Tanto los jugadores Como el cuadro técnico Y el director deportivo Por supuesto Pues en la mayoría de cosas Están acertando Y por eso el nivel del equipo Es lo que estamos viendo Pues sí Gran nivel del equipo Contentos con esa victoria Son ya 10 jornadas Seguidas sin perder Otra vez Invictus El Sporting Ya no solo del Molinón También fuera de casa A ver si sigue la racha Y a ver si seguimos contentos Hasta que acabe la liga Y tenemos una gran alegría A final de temporada Miguel Menéndez Desde Madrid Óscar Garcedo Desde Viesques Jandro De Lera Desde Tremañes Un abrazo muy fuerte Para los tres Y muchas gracias Por estar con nosotros En la tertulia De La Abadía En Marqués de Casabaldés Número 73 A ver si pronto Pronto podremos estar ahí todos Tomando una cervecina Y grabando ahí Las tertulias ¿Vale? Muy bien Un abrazo chicos Un abrazo Un abrazo Juan Juan que me conecté tarde ¿Qué vienes? ¿Por aquí por Asturias?